Empecemos. Ok, buenas noches, bienvenidos. Vamos a empezar hoy nuestra nueva jornada. Es realmente un gusto tenerlos por acá. Hoy vamos para la sesión número tres. Veamos cuál es la agenda. Saludo, bienvenida, presentación del contenido y el objetivo, ¿verdad? Y luego desarrollamos la sesión y nuestro cierre respectivo. Sesión tres, ahí vamos. ¿Cuál es el contenido ahora? Vamos a ver la función sí, pero anidada. Y vamos a ver su sintaxis. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y al final de la sesión seamos capaces. El audio se escucha cortado. Los demás lo escuchan cortado también. No, no se escucha bien. Es que a veces es el internet el que hace que se escucha así entrecortado. Si no lo tenemos muy, digamos, de una gama alta, se escucha así. Y se hace un poco lento al momento de estarlo escuchando, ¿ok? Así que ahí lo más probable es que sea eso. Y cuando yo tengo problemas de internet, me parece, hay un mensajito, no sé si a ustedes también, donde les dice que la señal es un poco lenta o algo así, porque sí ya me ha salido. Entonces, solo tengamos ahí pendiente. Y si alguien más lo escucha entrecortado, pues me avisa, ¿ok? Entonces, que seamos capaces de conocer el funcionamiento de la función sí anidada, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento correspondiente. ¿Ok? Listo. La función sí anidada. Esta lo que hace es aumentar la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a aprobar, así como las acciones que podemos nosotros ejecutar. ¿Cómo así? La función sí anidada se utiliza cuando necesitamos evaluar más de una prueba lógica y obtener más de dos respuestas. Por ejemplo, en el esquema que nosotros vemos ahorita en pantalla, dice prueba lógica 1. Si la prueba lógica 1 me da verdadero, realiza la acción 1. Pero si ese resultado de la prueba lógica 1 me da falso, vengo y hago mi siguiente análisis. ¿Sí? Y de esa prueba lógica 2 tengo la acción 2 para el verdadero y la acción 3 para el falso. ¿Por qué dice acá que podemos ampliar el número de posibilidades? En la sesión de ayer estuvimos viendo que solo se hacía una comparación para obtener un falso, un verdadero. Pero con lo que vamos a ver ahora, vamos a descubrir que yo puedo ir desencadenando una secuencia de funciones. Así que, como vemos acá, este sí está dentro del primero. Buenas noches, Jessica. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, es más fácil cuando lo vemos ya en función que ahorita que estamos solamente viendo el dibujo. ¿Ok? Así que no se preocupe. Y su sintaxis es es. Perdón. ¿Cuál es la sintaxis? Hoy es un poquito más larga. Siempre inicia con la función sí. Y luego, la primera prueba lógica. Es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Luego, la acción 1 es el valor que se devolverá en caso que el resultado de la prueba sea verdadero. Y por último, mire, en el valor sí falso es donde inicia una nueva función sí con todos los argumentos en el caso que la respuesta sea falsa. ¿Ok? Sí. Esta es la sintaxis para la función sí anidada. Recuerde que la presentación la tienen ustedes. Vamos a ver la, el ejercicio. Perdón que se cerró. En lo que ustedes van a ver su archivo para la sesión de hoy. Yo me entretengo pasando lista. Recuerde que si le aparece una franja amarilla donde dice habilitar edición. Tenemos que habilitar la edición para que pueda, para que pueda usted realizar la práctica. Si no, aunque haga el ejercicio, se le va a desaparecer. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Bien, vamos a ver. Veamos. Dígame. Y en la, la plataforma ya hay, por ejemplo, laboratorios. Hay laboratorios teóricos que son los que les he indicado que vayan realizando. Justo después de cada lección, está el laboratorio. Ah, ok. Gracias. Ya les voy a enseñar a dónde, por si todavía no han logrado identificarlo. ¿Ok? Solo paso la lista y les muestro. Vemos William Armando, ah, Amarildo, perdón. Ya le iba a cambiar nombre. Armando. Presente. Gracias. Rosa Morelia. Ya le iba a estar presente. Muy bien. Catherine Eleisa. Eleisi. Presente. Listo. Gracias. Ingrid Yamilet. Ingrid, no. Bueno. Gloria Roxana. Ok, Gloria. Está bien. José Emanuel. Ok, Ingrid. Ya le pongo presente. José Emanuel. Presente. Listo. Gracias. Alison Annelise. ¿Alison? Presente. Disculpe. Gracias. El micrófono apagado. Ah, mire. ¿Y cómo se dice su segundo nombre? Ah, sí. Annelise. Sí, Annelise. Ok. Gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Muy bien. Marvin Alejandro. Presente. Listo. Marvin Roberto. Presente. Muy bien. María José. Presente. Listo. Jessica Carol. Presente. Muy bien. Patricia Yanira. Presente. Listo. Gracias. Madeline Alexandra. Sandra. Presente. Muy bien. Gracias. Jessica Esmeralda. Presente. Muy bien. Katherine Abigail. Abigail. Katherine. Todavía no. Mercedes Beatriz. No. Presente. Presente. Ok. Ok. Gracias. Oscar Edgardo. Presente. Listo. Ok. Presente. Katherine Abigail. Sí. Póngame su nombre completo, porfa. Para que lo tengamos ahí registrado. Ok. Bien. Voy a enseñarle entonces. Ay. ¿A dónde? ¿A dónde? Bien. Le comparto. La pantalla. Ok. Cuando usted entra. Y ahorita estamos con la. Bueno. Ayer vimos las funciones lógicas. Sí. Si usted ve acá. En la primera. Acción. Sí. Acá. Lo que le aparece es la parte teórica. Usted ve. Y va. Hay un ejemplo. Y ahí se va. Desarrollando. Entonces conforme usted le va dando siguiente. Aparece la videoconferencia. Luego. Puede darle siguiente. Y hay un foro de discusión. En el caso de que alguien tuviera alguna duda. Puede añadir una. Conversación. Y le vamos dando desarrollo. Y luego dice laboratorio 1. Entonces si vemos. Va la clase. La presentación. El foro de discusión. Y el laboratorio. Y así sucesivamente. Sí. Solo en una o dos clases. No hay laboratorio. Pero de ahí. En todas las sesiones. Hay. Y si vemos. Son. Tres preguntas. A veces cuatro. Que usted tiene que. Desarrollar. Ok. Perfecto. Espero haber solventado. Y pasemos entonces ya. A nuestra clase. Bien. Ayer evaluamos. Si era mayor de edad. La persona. Hoy tengo. Mire. Tres condicionantes. Si es menor. Si es menor de 18. Es menor de edad. Si está entre los 18. Y los 65. Es mayor de edad. Y si pasa de los 65. Es tercera edad. Entonces yo quiero. Que acá me diga. A qué categoría. Pertenece. Estamos listos. Perfecto. Gracias por corresponder. Entonces empecemos. Igual. Deme un segundo. Lo voy a hacer más cerca. Para que puedan ver mejor. Fórmula. Ok. Bien. Entonces acá. Empezamos. Igual. Sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Comparar. Si la edad. Es menor de 18. Ok. Entonces. ¿Qué digo yo? Edad. O sea. A dos. Menor. Que 18. Punto y coma. Esa es mi prueba lógica. Esa es mi comparación. Ver si es. Menor de edad. Si el resultado. Es verdadero. Entonces yo le voy a decir. Menor. De edad. Ok. Hasta ahí. Lo tenemos. Sí. Perfecto. Pero. ¿Qué pasa si no es menor? ¿Verdad? Voy a mi argumento. Sí. Falso. Entonces aquí. Es donde abrimos nuevamente un sí. Entonces mira. Escribimos sí. Y abrimos paréntesis. Con eso le estamos indicando que vamos a realizar. Una nueva función sí. Perfecto. ¿Estamos listos? Sí. Ok. Entonces vuelvo a hacer la comparación. Edad. Ahora. ¿Qué me sale a mí más fácil? Comparar. Estos dos valores. O solo compararlo con el mayor o igual a 65. Si yo le digo ahorita. Para. Bueno. Para poder ocupar esas dos condiciones. Mayor o igual a 18. Y menor o igual a 65. Y menor de 65. Yo tendría que ocupar otra función. Dentro del sí. Entonces. Para evitarme ese trabajo. Yo puedo compararlo. Y preguntarle. Ok. Si la edad es mayor o igual de 65. Entonces es tercera edad. Si no. Queda el resultado. Mayor de edad. ¿Por qué? Porque usted le va a decir. Ok. En el primer caso. 18. ¿Es menor que 18? No. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué pasa? Vengo yo. Y hago la siguiente condición. 18. ¿Es mayor o igual de 65? No. ¿Verdad? Entonces. Si no es ni menor de 18. Ni mayor o igual que 65. ¿Qué valor me queda? Si no es. Ni menor de 18. Ni mayor o igual de 65. ¿Qué valor me queda? Mayor de edad. Mayor de edad. Sí. O sea. Aquí. Repitiendo. En la primera acción. Yo comparé. Con 18. Si es menor de 18. Si es menor de 18. Entonces. Es menor de edad. Si no. Vengo. Y lo comparo ahora. ¿Es mayor o igual que 65? 18. No. ¿Verdad? Entonces. Descarta la tercera edad. Entonces. ¿Qué pasa? Ah. Entonces. Mi número se encuentra. Entre el 18. Y el 64. Ok. Entonces. En este caso. Yo lo voy a comparar. Con el 65. Para poderle decir. Que es tercera edad. Y en el caso. Que no sea cierto. Se vuelve. En mayor. De edad. Y voy a cerrar. Doble paréntesis. El primer paréntesis de cierre. El que está en color rojo. Es para el segundo. Si que agregamos. Y el otro cierre de paréntesis. Es para el primer. Si. Ahora. Yo lo que le estoy diciendo acá. Es que. Si no es mayor. Si no es menor de 18. Ni mayor o igual de 60. Entonces. Está. Entre los 18. Y los 64. Ok. Para que me dé de resultado. Mayor. De edad. Me doy a entender. Ok. Sí. Muy bien. Vamos a hacerlo nuevamente. En la celda de abajo. Para que veamos. Cómo funciona. De nuevo. Ok. Entonces. Empezamos con. Igual. Sí. Nuevamente. La prueba lógica. Van a ser exactamente. Las mismas. Ok. Entonces. Yo le pregunto. Ok. A 3. Es menor. Que 18. Ok. Si eso es verdadero. Ah. Mire. Como aquí tengo la información. Puedo venir y marcar. La E2. Para no escribir la palabra. Y la voy a anclar. Ok. Si no. Valor. Si falso. Voy con mi segundo sí. Donde comparo. Edad. Es. Mayor. O igual. De 65. Si ese es el caso. Entonces es. Tercer edad. Anclado. De lo contrario. Si no es menor de edad. Ni es tercera edad. Entonces viene ser. Mayor de edad. Ok. Voy a acercarlo. Y recuerde que el cierre es doble paréntesis. Ok. Le dio el resultado. Ok. Ok. Sí. Perfecto. Entonces le dice que es tercera edad. ¿Verdad? Sí. Perfecto. Entonces presiono yo enter. Tercera edad. Si copiamos. La función. Mire. 15. Es menor de edad. 25. Es mayor. 40. 68. Y es tercera edad. Y 76. También es tercera edad. Quiero ver. ¿Qué dice por acá? Dice. Ah, pero el problema es que solo cerró un paréntesis. Al final son dos paréntesis. ¿Qué dice? Ok. Quiero ver quién me ha escribido. William. Este. Le aparece eso porque le falta un paréntesis. De cierre. Acá mire. Al final. Son dos paréntesis. Y solo tenía el rojito. Muy bien. Ahorita apruebo. Ok. Ok. Sigue dando. Pero al principio solo es uno, ¿verdad? Sí. Al inicio es uno. Lo que pasa es que cerramos con dos. Porque el paréntesis negrito es el de este sí. Y el paréntesis rojo es del otro sí. Por eso es que queda de esa forma. Ahí está la fórmula, Patricia. Si usted va agregando más, sí, 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 sí. La cantidad de sí que usted agregue son las cantidades de paréntesis que va a poner al cierre. Si tiene cinco sí, tiene que poner cinco paréntesis de cierre. Ok. Me da el mismo error. A ver, este. ¿Y usted me puede compartir su pantalla para ayudarle? Permite. Voy a dejar de compartir yo. ¿Alcanzó a ver la fórmula, Patricia? Sí. Sí, no me daba, me daba error porque no le había puesto sesenta y cinco. Pero sí, hoy sí ya. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Bien. Entonces, ¿me va a poder compartir la pantalla? Ahí está. Perfecto. Vamos a ver. Ya le voy a decir. Dele clic, porfa, ahí dentro de la celda. Ok. Déjeme ver. La prueba lógica. A dos, menor, le da. Ajá, sí. A dos. Ah, ah, ah. Ya vio dónde, vea. En los dos puntos, ¿verdad? Sí, es punticoma. Ah, pero me daba. Pero igual me dio. Vamos a ver, espéreme. Tiene que ver. Ah, es que en su caso son comas, don William. Bien, por eso les decía yo que hay que ver en la, en la sintaxis que le muestra Excel, ahí le dice si es coma o punticoma. Entonces, aquí también, entre el, después del sesenta y cinco, es coma. Sí, ahí, no se preocupe, devuélvalo a, ajá, de ahí es coma, ahora sí, le tiene que funcionar. Pero era eso. Vaya, perfecto. Bueno. Yo, yo, yo compienzo, no se preocupe, una vez, soy yo, usted deja. Bien, entonces, ahora ya vimos que hay que ponerle atención al mensaje de Excel. Si ahí son comas, hay que poner comas, si son punticoma, punticoma. ¿Ok? Esto va a variar, puede ser por la versión, por la región de su office o de su computadora o cualquier situación. No siempre, pero en algunos casos así pasa. ¿Ok? Así que no se preocupe. Listo. ¿Todos los demás lo logramos hacer? Sí. Perfecto. Veamos la práctica que dice. Ok. Dice ahí, producto. Perfecto, Jessica. Yo quiero saber qué producto es según el código que yo tengo acá. ¿Sí? Si veo, tengo una tablita donde tengo esa información. ¿Sí? Entonces me dice usted, ah, pero ahí dice 206. 206 es aceite. Y después, entonces, ahorita son 10, 12 registros. No pasa nada. Pero cuando los registros son más, y hablamos de 100, 500, etcétera, lo ideal es hacer mejor una función. ¿Ok? Ahorita estamos viendo función sí. De pronto se me va a decir, ah, mira, pero eso es más fácil con la función buscar. Sí, pero a su momento. Ahorita lo vamos a trabajar con la función sí anidada. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Hoy sí, vamos a tener mucho ojo que vamos a trabajar bastante con las referencias de celdas. Aquí la escritura será mínima. Vamos a enfocarnos más a trabajar con las referencias. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Nos ubicamos en la celda D4. D4. Ponemos igual. Sí. ¿Cuál es mi prueba lógica? Voy a hacer mi primera comparación. Sí. C4 es igual a I4, que es mi código. C4. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué celda vamos a seleccionar? Si acá el código fuera 202, ¿cuál es la celda que vamos a seleccionar? A4. J4. J4, el nombre del producto que quiero que aparezca acá, ¿verdad? ¿Sí? Si esto es verdadero. ¿Qué pasa si es falso? Tengo otros dos códigos que ir a comprobar. Yo le puedo decir de nuevo, sí. Y regreso a mi prueba lógica, C4 igual a, perdón, I4, la misma condición. Perdón. Espérame. Si C4 es igual a I5, perdón. O sea, estamos comparándolo ya con el segundo código. ¿Sí? ¿Sí? Ya me agarraron después de mi error. Bueno, voy a empezar de nuevo. Que no los escucho como que convencidos. Vamos a poner igual, sí. Mi primer prueba, sí. Mi primer prueba lógica es comprobar que el código sea igual a 202. ¿Sí? Si en el código dice 202, entonces el producto es filtros. ¿Ok? Si no, si no es 202, voy a venir y voy a hacer mi siguiente prueba lógica. Donde voy a volver a comparar el código, pero ahora lo voy a comparar con 204. Si en el código dice 204, entonces son correas. ¿Ok? Pero si no es ni 202, ni 204, ¿qué va a hacer? Aceite. Aceite. Entonces yo le doy clic en aceite. ¿Ok? Cierro mis dos paréntesis. ¿Sí? Enter. Ahora bien, viene un detalle. ¿Qué pasa si por error puse 205? ¿Ese es el código del aceite? Hola, 205, ¿es el código del aceite? No, no, es 206. Exacto. Y si yo pongo 210, mire, me sigue diciendo aceite. ¿Por qué? Porque yo solo le hice dos condiciones, ¿sí? Asumiendo que nadie se va a equivocar y solo van a poner esos tres códigos. Pero, ¿qué pasaría si alguien me pone el código equivocado? ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Agregarle la palabra falso o error. Hay que, habría que agregarle también otra condición. Exacto, vamos a agregarle una condición más donde, si no es ninguno de los tres, que le diga datos no encontrados o código inválido o NA de no aplica cualquiera. ¿Ok? Entonces, vamos a borrar esta, o si quieren la hacemos abajo para que hagamos comparación después y veamos. Ubiquémonos en la D5. D5, entonces empezamos con igual. Sí, mi primera prueba lógica que C5 sea igual a I4. Pero, ojo, a partir de ahorita vamos a empezar a hacer el anclaje para que después no tengamos que entrar otra vez a la celda y hacerle el cambio. Sino que aquí de una vez vamos diciendo esa celda será una constante. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con eso ponemos punto y coma. Si esto es verdadero, entonces son filtros. Vamos a anclarlo. Ok. Ya está. Punto y coma. Agregamos un nuevo sí. Ok. Ok. ¿Dónde venimos y comparamos C5 es igual a I5 anclada? Ok. Ahorita estamos haciendo la segunda comparación, donde le estamos preguntando que si el código es 204. En el caso que sea cierto, va a ser ahora correas. Anclado. Ok. Ok. Luego, si no es así, vamos a abrir un nuevo sí, donde volvemos a hacer la evaluación. El código es igual a 206 anclado. Si esto es verdad, le vamos a decir que es aceite. Caso contrario, le vamos a poner N a entre comillas. Voy a acercarlo un poco. Así, miren. Entonces, hemos abierto tres funciones sí. Entonces, hay que cerrar tres funciones sí. Mire, uno, dos, tres. Y si vemos, cada función sí tiene un color de paréntesis de adentro hacia afuera. El último sí tiene paréntesis morado. El segundo sí tiene un paréntesis rojo. Y el primer sí tiene un paréntesis negra. Ok. 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 Verifique. Sí, así es. Perfecto. Entonces, una vez realizado, presionamos Enter. Y ahora sí podemos copiar la función. ¿Qué pasó? Hay alguna que no anclé. Ah, exacto. Mire, J6 no fue anclada. Y como no la anclé, hizo lo que quiso. Ahora, mire. Ahí sí está diferente la situación. Vea. ¿Vemos la diferencia cuando anclamos y cuando no? Sí, buen momento, ¿verdad? Para explicarlo. Si yo no anclé, en el caso, yo no anclé la J6. Entonces, ¿qué pasó? Cuando copié la función, después puso J7, J8, J9, y así sucesivamente. Y en esas celdas, yo no tengo valores. Por eso es que al final, el resultado no era el esperado. Entonces, ahora, si yo le pongo acá, 2, 10. Ah, no, en esa no. Esta no la modificamos, por eso no me dio el resultado. Acá abajo. 2, 10. Mire, NA. Si le pongo que me equivoqué y lo puse al revés, 402, no está. ¿Ok? Pruébelo. Pruébelo usted para que compruebe que así le funciona o no haciendo esos cambios. Si quiere cambiarla de arriba, puede completarla. Acá, ¿verdad? Puedo venir, le agrego el otro sí para hacer la siguiente comparación. Sí. Y si no, le pongo la respuesta que ya habíamos estimado. Ok. Y hacemos el anclaje. Esta va anclada. Esta también. Acá. Acá. Esta. Y esta. Ok. Hace el cambio. O. La copia para arriba, mire. Y ahí está. Ahora sí, si yo le cambio acá. Mire. Ya me funciona. Porque copié la función de abajo. Hicimos las pruebas. Sí, perfecto, Marvin. Gustavo también. Ok. Ahora para el precio. ¿Alguien quiere compartir su pantalla y hacer el ejercicio? Otro para que aprendamos todos. Ok. Igual en un momento necesite ayuda. Yo lo hago. O lo hago democráticamente, dedocráticamente. ¿Qué dice? ¿Alguien se anima? Don Marvin Roberto. Perfecto, perfecto. Voy a dejar yo de compartir pantalla. Comparte usted. Muy bien. Ok. Solo que no le escucho. Espérame. Lo voy haciendo de nuevo. Sí, sí, sí. Para que sus compañeros puedan verlo. Ok. Ok. Bien, ahí está comparando el código. Tiene que presionar la función 4 para que le agregue los signos de dólar. Ok. Solo que a mí no me funciona en el teclado. Lo hago a pie. Y en el teclado es de laptop. Sí, es de laptop. Y no tiene la teclita FN. O sea, función. Ok. Sí, lo veo. Aunque el presionar esa y F4 le funciona. Sí, ya me funcionó. Ok, perfecto. La primera parte es que lee el código. Si es 202, son 80. Perfecto. Tiene un costo de 80. Muy bien. Otro sí. Ajá. Ahora lo compara con el 204, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sería 400. Ajá. Y hago otro sí o lo dejo solo hasta ahí. No, póngale el otro de una vez. Sí. En este caso, como es monetario, tenemos dos opciones. O poner como el compañero error o ponerle cero, que le muestre cero para que no dé resultado cualquier condición. La idea es que nos pueda funcionar. Muy bien. Entonces, hicimos la comparación. Póngale ahí otro código. Perfecto. Mire, si no encuentra el producto de error y como de error no hay precio. Ok. Perfecto. Lo hicimos así los demás. Gracias, don Marvin. Mucho de nuevo con mi parte. Yo lo hice diferente, pero me dio el mismo resultado. Ah, si quieres nos comparte para que veamos la diferencia. Porque como les he dicho, se pueden hacer de varias formas, ¿verdad? Ahorita, permíteme. Ok, perfecto. Uy, mi camarita está medio rara. Ah, me confirman, si se puede ver. Ya, ya se ve. Yo lo que hice fue, no sé si se observa. Sí. Como en este caso están escritos justamente igual, ¿verdad? Entonces, en vez de anclar el código, lo anclé al producto, al nombre del producto. O sea, que si tenía aceite, pues que me diera el precio, ¿verdad? Ajá. El compañero lo hizo fue, si el código era 26, que le diera el precio de ese código y yo lo anclé al producto. Pero el resultado es el mismo. Ajá. No sé si se observa. Sí, sí. Entonces, a ver, póngale otro código, un código X que no esté dentro de los tres. Entonces, creería que en mi caso, como lo anclado al producto. Presión escape, salgase de la función, no se preocupe. Ajá. Le va a funcionar igual la condición. Sí, porque cuando, déle, póngale cualquier código y ya le voy a explicar por qué sí. Quiero ver, dos, cinco, no hay, vea. Sí, no hay. Ajá, porque le había dado que fuera el dos. Ajá, pero como usted lo comparó con filtro, con redes y aceite, cualquier otra palabra que no sea esas tres, no, no le va a dar, le va a dar el error que usted le puso. Por eso le decía que aunque lo haya trabajado con producto, siempre le va a funcionar si el código está errado. Porque como producto está amarrado al código, por eso es que le funciona. Ajá. Ok, sí. Así que perfecto, también está bien. Listo. Gracias. Bueno, voy yo. Ahora le voy a enseñar algo, porque a veces nosotros con los formatos los perdemos de repente. Le voy a enseñar cómo mantenerlo después de haber copiado la función. Entonces venimos nosotros y le ponemos. Igual, voy a repetirla acá, pero cualquiera de las dos opciones están válidas. No me entretengo mucho con desarrollarla porque ya lo hicieron sus dos compañeros y las dos opciones están bien. Entonces le pongo yo, si este es igual al código anclado, mi respuesta será el precio anclado. Si no, voy con el otro sí. Nuevamente comparo si es igual a este anclado. Entonces el resultado es 400 anclado. Si no, viene nuevamente y compara si el código es igual a 206 anclado. Si esto es cierto, puse coma en lugar de punto y coma. Si esto es cierto, es 50. Caso contrario, ponemos cero. Ok. Cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Ok. Presiono enter. Entonces, cuando nosotros copiamos la función, casi siempre pasa esto. Se trajo todos los bordes. Pero cuando nosotros hacemos la acción de arrastrar, mire, opciones de autorrelleno. Puedo rellenar sin formato. Le doy clic ahí. Y entonces, mire, mi tablita se mantiene como yo la tenía programada. Ok. ¿Tenemos dudas sobre eso? No. Bien. Obtenga esos. Perfecto. Obtenga esos resultados que faltan, por favor. El pago total, el subtotal, el IVA y el total. Obtenga esos valores. Ok. El pago total ya no será con la función, sí. No, ya no. El pago total ya no será con 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 el pago total ya con el pago total ya con el pago total ya con el pago Ya vamos a comparar los resultados. Gracias por ver el video. 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 ¿Lo logramos hacer o hay alguien que todavía no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver. Acá está. Y el total cuál es la suma de ambos. Ok, ese es el resultado. Sí, perfecto. Perfecto. Le voy a poner un archivo. Un poquito más. Ahorita. Déjame un segundito. Ok. 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 A todos ya nos llega el resultado. Ok. 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 voy ya listo ahorita si les sale bien a todos que les ponga el otro archivito aquí en Zoom ¿verdad? no a mí me sale mejor en WhatsApp porque estoy con el teléfono y la laptop ahorita lo pongo también en WhatsApp entonces bien, ya está en WhatsApp ya está en Zoom un ejercicio chiquitito para que lo pueda desarrollar como dicen en este momentito ok ¿en qué consiste? vea tengo esta tablita chiquita con una serie de puntuaciones y tengo acá las indicaciones dice que si está entre 100 y 599 es malo de 600 a 749 es el promedio de 750 a 899 es bueno y de 900 a 999 es excelente ok usted puede venir y quitarle esto y ponerlo acá al lado para después solo hacer referencia a la celda ok ok hola perdón por la interrupción no sé si soy yo pero creo que no está compartiéndonos lo que está trabajando el nuevo cierto ahí está esto es lo que les decía que de la de la gracias por el aviso de la celda puede sacar las palabras ¿sí? para que después acá solo haga referencia a cada una de ellas ¿sí? vamos a tratar de hacerlo ojo los parámetros son esos pero la lógica puede trabajar diferente no necesita marcar los dos valores ok por ejemplo para saber si es menor de 599 o sea si es de 599 o menos se le podría poner menor que 6 menor compararlo con 600 todo este rango se reduce se reduce en este valor ok luego acá usted puede comparar si es menor de 750 ¿sí? porque me dice mire pero ¿y por qué no tomo el límite superior y el límite inferior si observa? si observa acá en mi primer comparativo el límite que yo tengo es el inferior del siguiente igual en este el límite que yo tengo es el inferior del siguiente entonces para el último es igual ¿verdad? yo puedo acá si está entre si es menor de 900 entonces es bueno si no excelente aquí ya no importa si tiene un 1000 por ahí siempre y cuando sea mayor de 900 ahí va ok es excelente igual si acá tiene menos de de 100 no importa pero si usted quiere ser más específico entonces tendría que ir haciéndolo más largo pero yo le recomiendo estas tres condiciones ¿me voy a entender? o lo están haciendo y puedo o no me contestan lo estoy haciendo ok ok están concentrados dígame parece que va a llover se siente calor calor o no sienten calor ustedes que va Don't ¿Lo tendemos? Sí, ya. Perfecto. Entonces, para el primero, ¿qué resultado le dio? Sí, ya. Venimos, agregamos un nuevo sí y volvemos a seleccionar la puntuación. Si esta es menor que 750, es el otro, ¿verdad? 750, entonces, es promedio anclado. Si no, venimos y comparamos de nuevo. Puntuación es menor de 900. Si este es el caso, es bueno. En caso contrario, es excelente. Y acá está. Uno, dos, tres. Ok. Seis paréntesis de cierre. Y listo. Listo. Ok. Tenemos acá 740. Está dentro del promedio, que es entre 600 y 749. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a decir, mire, pero ¿y cómo es que yo tengo dos límites acá y acá solo ocupé uno? Ah, lo que pasa es que en mi primera yo puse el límite de 600. Entonces, como no es 600, viene Excel y ahora ya le puse otro límite. Entonces, como no es 600, viene y compara hasta el 750. Y como no es 750, viene ahora y va a mi siguiente límite, que es 900. Ok. Entonces, si no es ninguno de los anteriores, queda la última opción. Por eso, este es nuestro resultado. ¿Sí? Me di a entender. ¿Sí? ¿No? Claro. ¿Cómo la noche de ahorita? Ok, don Gustavo. Perfecto. Bien. El cierre de la sesión. Acá está. Desarrollamos. Entonces, ahora les pregunto yo, ¿había utilizado en algún momento la función sí anidada? ¿Y de qué forma? No. No, perfecto. ¿Y de qué forma lo podría aplicar usted en su trabajo? Ok. Muy bien, Mercedes. O dígame, si para su trabajo no veo alguna, cuénteme usted en qué otra acción lo podría utilizar. Ok. Solo uno. Solo uno, vaya. No se peleen, no se peleen, hombre. Todos pueden hablar. Hola. Hola. En contabilidad, nosotros la usamos. Bueno, yo en alguna ocasión he utilizado la fórmula esta, aunque no la manejo bien, para el cálculo de rentas. Exacto, ese es un buen ejemplo, porque no a todos se les aplica el mismo tipo de renta, ¿verdad? Exacto. Un salario. Un salario. Exacto, perfecto. Así es. Ese es un muy buen ejemplo y donde vemos de que realmente se tienen que utilizar. Ahora, ya viéndolo de esta manera, solamente es cuestión de práctica. Ok. Les debo su archivo porque no lo encontré y lo voy a seguir buscando, porque le hice respaldo a mi máquina y no sé dónde lo metí, pero de que les comparto uno, les comparto. Ok. Este, entonces, dejo de compartir, me voy a quitar del anclaje, vamos a cambiar acá la vista y perfecto. Entonces, va a ser todo por hoy. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado, que sigan motivados y que para el día de mañana vengamos siempre dispuestos. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Gracias. 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 Pasen feliz noche. Buenas noches. Cuídense bastante, descansen y otro rato les comparto el enlace. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ingrid. Buenas noches, Gustavo. Cuídense. Y nos vemos el día de mañana. Cierro para todos. Feliz noche.